Madre mía. Vaya bichos al puesto. De abajo a arriba. ¿Tu portero favorito este año? Que de momento me da más seguridad es Van der Sar. Aquí lo que he hecho yo y el que utilicé en la Liga Portugal es bajar a Vieira junto con la pareja que te voy a decir, que es Virgil van Dijk. Pareja de laterales. El de la izquierda, Pompastor, de la Champions. ¿Lateral derecho? Cafú. ¿Centro del campo? El MC, Xavi, Totti y Kono. Si yo tuviera que ir a competir, lo tengo puesto en la izquierda, con el que viene ahora, que es Bruno, el del SBC. Y aquí, Alexia, la Winter. Parte de arriba. Partimos por la banda. Yo tengo puesto por la derecha Hansen, Totti. O sea, la otra banda es Mbappé, junto con el que te diré ahora que son mis dos jugadores favoritos del juego. Lo voy sacando ya, ¿no? El mejor jugador del juego, que es Nazario. Vamos a seguir pichando jugadores de 2.000 millones de monedas. Hay que competir.